Entonces este jugador en un 90% está descartado para el domingo, 90%, así que sufre Pelegrino, sufre Pelegrino, ¿por qué? Y nosotros, porque este jugador ha sido titular, ha sido importante y no tiene reemplazante, yo no creo que tenga reemplazante, si me pregunté hoy día, no veo un jugador que diga, no es como que si selecciona Casanova o San Libre tú decís Taner y Domínguez ¿Cierto? No es que si selecciona, ¿quién más? O sea que la mayoría casi no tiene tanto suplente el equipo, para ser sincero, pero tengo una idea, tengo una idea, se me ocurre una idea, pero antes de darle idea tengo que dar el nombre obviamente, porque la gente ya debe estar chara El jugador que seleccionó entonces el día lunes, que sufrió una 15 rodilla y Manolo Geassi